¿Y cómo estás? Estoy tranquila. ¿El bebé está bien? ¿Te has sentido mal? No, todo está bien. Yo te iba a preguntar si ya pudiste hablar con ella porque ayer se fue muy enfadada. No, no te preocupes, está tranquila. Qué bien. Pelinsu es una mujer muy inteligente y además es madura. Por eso ya todo quedó claro. ¿En serio crees que es madura? Sé que todas las cosas que te dijo ayer fueron de muy mal gusto y quiero pedirte perdón por eso. Y trata de entender que la noticia le causó un gran impacto y además, normalmente, ella no suele actuar así. Sin embargo, por ningún motivo debió humillarte. Cierto. Será mejor olvidarlo y fingir que esto no pasó. Además, nunca la volveré a ver. Daré mi mejor esfuerzo para evitar que se vuelvan a ver. Por desgracia, yo tengo una relación seria con ella, así que tal vez... Entonces, ¿tú vas a seguir viéndola? Sí, claro. ¿Tengo que romper con ella? No, para nada, no. No es de mi convencia. Ustedes pueden continuar. Pero es raro que una mujer acepte que su prometido se vaya a casar con otra mujer, ¿no crees? Y decida tener un hijo con ella. Es muy raro. Bueno, escucha, Lale, las cosas no son así. Yo no salía con Pelinsu. Tú y yo estamos haciendo una boda formal y después todos se irán por su lado cuando el bebé nazca. Y Pelinsu no tiene ningún problema. Ella confía en mí. Así que no creo que debas preocuparte. Entiendo. Está bien. Haz lo que quieras. Es tu decisión. Y bueno, sí, está bien. No me voy a preocupar. Yo comprenderé. Y mejor hay que evitar pasar por un conflicto como el que tuvimos. No, no te preocupes. No volverá a pasar. Hay algo que quisiera decirte. Está bien, sí. Mira, bueno, ¿tú crees que pueda ser discreto con ella para que mi familia no se entere y no vaya a tener problemas? Está bien. No te preocupes. Es que si mi madre se entera, me asesinaría. ¿Crees que voy a dejar que eso te suceda? Ay, Onur, por favor, discúlpame. Es que la verdad me encontraba muy ocupada y por eso no podía venir. Ay. ¿Cómo estás, señora? Ay, bueno, como siempre. Hermosa, por supuesto. Ay, Onur, anda, toma asiento. Por favor. Ay, escúchame. No creo que queramos recordar lo que sucedió, ¿verdad? Solo que, la verdad, me gustaría suponer que ya te encargaste porque lo que sucedió anoche no fue cualquier cosa, cariño. ¿Lo solucionaste? Por supuesto que sí. No se preocupe, en serio. Vine a hablar con Lale acerca de la situación y todo se encuentra en orden. Ah, ¿en verdad? Porque, si me disculpas, Onur, ese tuvo que haber sido el día más feliz de Lale, el mejor día de su vida. El único problema fue cuando llegó esa mujer. Madre, ¿qué no dijiste que era mejor no recordarla? Cierto, es lo que yo dije. Hija, gracias por recordármelo. Sí, ya me voy a callar. Si me disculpan, me tengo que retirar. Debo volver al trabajo. Está bien, el trabajo es importante. Pero espera un segundo, te traeré una cosa. Ay, perdón. Mira, quédate con esto. Son nuestras tarjetas. Puedes darlas a la gente que conozcas, también a todos tus amigos. Tenemos flores frescas, arreglos y tocomadera, porque tenemos flores para funerales. Ya sabes, todo lo que a ti se te ocurra lo tenemos. Ramos, arreglos, o que tú quieras. Está bien, no se preocupe. Si alguna vez necesitamos, ahora la empresa las comprará de su tienda. ¿Lo dices en verdad? Sí. Mamá, tranquila. Ay, cuánto, ay, perdón. Ay, cuánto te lo agradezco. No me agradezca. Ay, bueno, eso es lo que un buen yerno hace, ¿verdad? Pero no lo hago solo porque soy su yerno, señora. La verdad, nunca, nunca había visto un lugar tan hermoso como este. Yo creo que ha hecho un trabajo excelente. ¿En verdad? Así es. Oh, Nur. Ay, no sabes cómo me emociona escucharte. Ay, qué lindo eres, Nur. Gracias, señora. Lo digo en serio. Lale, bueno, si quieres algo, solo llámame, ¿de acuerdo? Cuídese. Buen día. Buen día. Lala. Ay, ven aquí, mi vida. Ay, deseo que ustedes hoy sean muy felices. Muchas gracias, hija. La verdad, estoy completamente sorprendida. Todavía no lo puedo creer. Ay, que todo el mundo se entere de que mi hija está... Oye, hermana, ya me tengo que ir. ¿A dónde? Mañana voy a ver a alguien, así que voy al salón de belleza para cortarme el cabello y hacerme manicura y pedicura. Yo quería saber cuándo vamos a conocer a ese hombre. Muy pronto, hermana. Ten paciencia y lo podrás conocer. Sí. Oye, también quería preguntarte algo. ¿Ya le hablaste a mi cuñado? No te preocupes. Será mejor que te vayas al salón de belleza. Anda. Sí, tienes razón, hermana. Nos vemos. Cuídate. Cuídate. Ah, hola, cuñado. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Tú cómo estás? Bien. Mi hermana está allá adentro. En la mañana estaba molesta, pero ya está más tranquila. Qué bueno. Nos vemos luego. Sí, adiós. Si es verdad que ella no vino por él, entonces no debería estar enfadada con Onur. No sé lo que él piensa. Si tendrá un hijo con otra, ¿por qué quiere salir con él? ¿Que no comprende que me seguirá viendo? Cada que visite al bebé me seguirá viendo. ¿Y por qué no entiende? Pero ella le da órdenes a su querido Onur. Por eso a mí nadie me da órdenes. Yo sí tuve el valor de devolverle la sortija. Estoy segura que no esperaba eso. Lo siento. Yo no me casaré con él. Es un terco. ¿Qué hacías ahí parado? ¿Por qué no dijiste ni una palabra cuando llegaste? Tú estabas reflexionando en voz alta y no quería interrumpirte. ¿De verdad escuchaste lo que dije? ¿En verdad todo? Así es. Aunque... No entiendo por qué te molesta que continúe mi relación con ella. ¿Por eso me diste la sortija? Estaba celosa, ya lo entiendo. No. En ningún momento he sentido celos de ella. ¿Cómo se te ocurre? Tonterías. ¿De verdad? Por favor. Está bien, yo limpiaré. Esto pasó por mi culpa. Déjame ayudarte. Está bien, yo limpiaré. ¡Ay, cuánto lo siento! ¡Está sangrando! No me pasó nada. Onur, por favor, déjame revisar la herida. No es nada serio, Lale. Ya sé que no es seria, pero aún así no quiero que se infecte. Será mejor que la limpie bien. Olvídalo, olvídalo. Mejor consiga un pañuelo. No tengo que lavarla. Sí, es necesario lavar muy bien la herida. ¿Comprendiste? Espera. No es profunda, pero sí está grande. Ya, por favor, no seas terco. Necesito lavar la herida. Está bien, hazlo. Creo que no tengo opción. Gracias. El algodón, ¿dónde lo guardaron? Listo. Está bien. Voy a limpiarte. No entiendo por qué lo haces. Es que por mi culpa tú te cortaste. Te dolerá un poco, ¿de acuerdo? ¿En serio te dolió mucho? Sí, algo. ¿Cuánto lo siento? Oye, me lastimaste. Está bien, lo voy a hacer de nuevo. Es suficiente. ¿En serio? Lale, es suficiente. ¿En serio? Sí. ¿Qué fue lo que te hice? Cuánto lo lamento. Perdóname. Lo siento. Creo que ahora sí te lastimé, ¿verdad? Estoy bien. Lo siento. Sí. Listo. Listo, ya terminé. Hermana. Hermana, ¿quieres que te ayudemos a empacar? No, gracias. Ya terminé. Es solo una noche, así que llevo todo lo necesario. El bikini lo empacaste, ¿verdad? ¿Por qué irás al mar? No llevaré el traje de baño. No son vacaciones. Hermana, mira, algo me preocupa de todo esto. Mi madre actúa muy extraño. Me hace preguntas que no son comunes. Siento que me volverá loca. Me hace la vida imposible. Y me está mandando a Kva. ¿Qué dices? ¿Por qué haces eso, hermana? No, no, por nada. Mamá solo quiere que te relajes después de lo que pasó. Lale, tranquilízate. Es cierto, has estado muy estresada, querida. Hablé con mi madre. Tú no te preocupes. Le dije que te dejara en paz. Y le pedí que no te molestara. Me dijo que sí. No te preocupes. Es cierto. Descuida. Mi madre no te molestará. Son las mejores. Gracias. ¿Y esto qué es? Termina de empacar. Basta, no revisen mi ropa. La van a ensuciar. Es feo. Lale, no puedes usar eso. No toquen nada. Estoy hablando en serio. ¿Y esto? Sus gustos. Pero esto es horrible. ¿Usa un lazo? No puede ser. Viajar te hará bien. Eso espero. Honor, hijo. Honor, ahora que te vas, ¿por qué no tomas unos días? Te he visto triste últimamente. De verdad lo necesitas. Mira, si quieres irte y descansar, me parece muy bien. No es necesario y no tengo tiempo. Tampoco digo que te quedes una semana. Tal vez uno o dos días. Está bien, no dije nada. Sí, eso creí escuchar. ¿Qué falta? Cepillo de dientes y rastrillo. Estoy segura que estos shorts no los pensaba llevar para bañarse en el mar. Así que los empacaré por él. No tienes que esperarme. Terminaré y me dormiré. Está bien, buenas noches. Buenas noches. Ay, cuánto lo siento. Está sangrando. No me pasó nada. No me pasó nada. Esto pesa mucho. Parece que empaque a un oso. Buenos días. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Soy Lale Jenilmes. Tengo una reservación en este hotel. Claro, permítame un minuto. Efectivamente. ¿Tiene identificación, señora? Por favor. Puerta Verde. Habitación 407, señora. Se lo agradezco. De nada, señorita. Mamá. Mamá. Lale está llamando. Ten, rápido. Contesta tú. No. No pienso hacerlo. Hazlo tú. Ay, ¿yo por qué? Tú, mamá. No quiero, hija. Hazlo rápido. Contesta. Bien, pero tengo que tranquilizar. Ay, anda. Ya voy a contestar. Contesta. Hola, Lale. ¡Qué rápido llegaste! ¿Cómo estuvo el viaje, hija? Todo estuvo muy bien, madre. Solo llamo para decirles que llegué sin problemas. El lugar es muy hermoso, madre. Ahora voy a mi habitación. Te llamo después. Ay, te dije que el hotel es maravilloso. Ahora le daré a Emel tu número de teléfono y ella te llamará después. Está bien. Cuídate, madre. Te quiero mucho. Yo también, cariño. Nos vemos. ¿Cómo estuve? Lo hice genial, ¿o no? Ay, mamá, si ellos no se reconcilian, Lale seguro nos va a matar. Claro que lo harán, hija. Ya verás. Tienen que estar juntos de nuevo. No lo agradecerá después. Lo harán, mamá. Bueno, como sea. Saldré con mis amigas. ¿Está bien? ¿A dónde? ¿Cuáles amigas? Con las que siempre sale, mamá. Ya las conoces. Tengo que irme. Iré por Gulzá. Me voy. Yo las esperaré aquí. No tardaremos. Vamos, Nergis. Adiós, te ves más tarde, mamá. Nos vemos, mamá. Rápido, rápido. Sí, las esperaré sentada aquí. No tarden mucho. Estaré sola aquí. No puedo hacerlo todo. ¡Ah! ¡Qué hermosa está! Definitivamente fue buena idea venir aquí. Mucha paz, no más estrés, ni tampoco gritos. Es lo único que siempre hay. ¡Ah! Tienen un jacuzzi. Bien, a partir de ahora solo me concentraré en relajarme. ¿Verdad, bebé? Y ahora, tomaré una ducha. ¡Ah! ¡Ah! Hola, buenos días. Bienvenido, señor. Se lo agradezco. Tengo una reservación. Onur Sarihan. Permítame, por favor. ¿Tiene alguna identificación, señor? Claro. Mire. Gracias, señor Onur. Su habitación está lista. Aquí tiene sus llaves. Es una puerta verde. Muy bien, gracias. A usted, que la disfrute. Se lo agradezco. Su habitación está lista. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué estás haciendo aquí? Asunto de negocios. También yo, pero quiero saber qué estás haciendo en mi habitación. Esta no es tu habitación. Esta es la mía. Yo llegué antes que tú, así que mejor retírate. Aunque hubieras llegado cinco horas antes. Esta habitación está reservada, Lale. ¿Sí? ¡No mires! No te estoy mirando. Ahora revisa mis llaves. Esto no puede ser. Mira, mira. ¡No! ¡Voltea a otro lado! Ya, ¿puedes mirar y decirme qué dice aquí? Dice 407. 407. Claro, muéstrame tus llaves. Te dije que lo hicieras. Muy bien. ¿Qué dice aquí? 407. ¡Mira a otro lado! Está bien. Conseguiré mis propias llaves. Creo que nos dieron la misma habitación. Creo que esto no es una coincidencia. Estoy seguro que fue a propósito. Creo que sé quién fue. Lale... ¡Te dije que no me mires! Tranquila. Algo raro está pasando. Bien, arreglaremos esto. Termina de vestirte. Te esperaré afuera para hablar de todo esto. Está bien. Está bien. Bien. ¡Ya deja de mirarme! No te miré. Ay, esto tiene que ser una broma. Mi madre lo planeó, lo sé. Pero ¿qué tiene en la cabeza? ¡No la entiendo! Lale, ven aquí. Estoy aquí por una junta importante de trabajo. Eso pensé. No sabía que también estarías aquí. Mi madre me dijo que viniera porque una amiga suya quiere organizar una boda para su hija, y entonces vine a conocerla. Oye, todos a nuestro alrededor se están comportando como niños pequeños. Todo el tiempo tratan de engañarnos. Ay, no lo puedo creer. No importa. Pediré una habitación para mí. Y regresaremos juntos mañana, ¿de acuerdo? Porque... estás embarazada y... viajar de nuevo sería muy cansado para ti. No lo voy a permitir. Creo que es lo mejor. Creo que está bien. Me... quedaré solo una noche más, y después regresaré. Excelente. Ah, pero... tengo que pedirte algo. ¿Qué es? Que tu novia no se entere. Perdón, que tu prometida no sepa sobre esto. ¿Qué quieres decir con tu comentario? Comprende. Ella se molestará. Va a enloquecer con esto nuevamente. Ay, ya. Lale, ¿qué quieres decir? Explícate. Ay, que no pienso discutir con ella. Oh, vaya. Lale, si hablas claro, podré entender. Lale, ¿qué está sucediendo? Sí. Te diré lo que pasa. Me gustaría. Tu novia, perdóname, tu prometida, fue a la florería. Trató de amenazarme diciéndome cosas como que es mejor que no me haga falsas ilusiones sobre ti, que no volveré a verte después de que dé a luz a este bebé. Pero ¿sabes qué fue lo que me hizo enfadar? Dijo que me quitarás a mi bebé y que lo criarás con ella. Espera, ¿Pelinzu dijo esas cosas? ¿En serio? ¿Fue a la florería? No entiendo por qué te sorprendes. Tú la enviaste. La enviaste a decirme todas esas cosas. Ya, Lale, por favor. Jamás pretendería molestarte. Por favor, entiende. Pelinzu se excedió. No te preocupes. Lo aclararé con ella y nunca volverá a pasar algo así. Por favor, tranquilízate. No volverá a pasar. Te lo prometo, ¿está bien? Estoy cansada de esto, en verdad. No puedo creer que nuestras vidas se perjudicaran así. Lale, no pienses de esa forma. No está arruinado como crees. Lo único que importa es que tendremos un bebé en unos meses. Yo estoy contento con la vida. Y solo quiero que nuestro bebé esté sano y feliz. Solo eso importa. Así que voy a pedirte que no me ocultes ninguna situación o algún problema o alguna inquietud que te preocupe. ¿Está bien? Tal vez haya peleas, discusiones y demás diferencias. Pero este bebé es nuestro bebé, ¿bien? Y nos tendremos que ver por el resto de nuestras vidas. Es por eso que debemos ser amigos, ¿de acuerdo? No sé cómo puedes pensar algo así. Jamás te separaría de tu bebé, Lale. Lo dijo ella. Sí, no importa. No va a suceder. Llamada de Pelinzu. ¿Y bien? ¿Quieres comer algo? El bebé debe tener hambre. Claro. No hay nadie aquí. Buscaré un mesero. Está bien. Ah, ¿la Lale? Pero qué coincidencia. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Estoy bien, gracias. Qué bien, me alegra mucho. Ha pasado tiempo desde la última vez que te vi. ¿Y qué has hecho? Haciendo lo mismo que antes. Estoy trabajando con mi madre. Solo dime una cosa. De tus relaciones, ¿cuál es la que recuerdas? Las damas primero. Ay, 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 qué educado eres. Está bien, yo empiezo. En el... En el 2012. Han pasado cinco años. Estamos en... ¿Qué? Estamos en 2016 y eso menos... 12. ¿Qué? ¿Eso cuánto te da? Es cuatro. Son cuatro. 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 Así es. Solo probé tus habilidades. Quería saber si eres bueno realizando cálculos matemáticos y lo eres. Me corregiste. Lo lograste. Lo hiciste. Está bien. Ahora te platicaré. Su nombre es Ersin. Un abogado. Era muy apuesto, pero... Resultó ser un completo indecente, lo puedes creer. Me engañó con otra. Y yo esperaba que se me declarara. En verdad pensé que sería como en esos cuentos de hadas. Ah, que nos casaríamos y que seríamos felices. Y sin darme cuenta, ya tenía otra. Se fue. Ay, vaya. Eso es algo fuerte. ¿Piensas que es fuerte? Ese hombre me dejó y arruinó mi vida entera. ¿Qué tonterías dices? Está bien. Fue una fuerte experiencia. En verdad, le di tantas oportunidades. Hice mucho por esa relación porque en verdad me importaba. ¿Sabes? Creo que por eso fue que lo hizo. Tenía tantos sueños, pero siempre me subestimó. No le importaba. Siempre me trataba mal. Y de repente... Se alejó. Se fue. Me dejó. ¿Aún trabajas con tu madre? ¿Entonces todavía no progresas en tu carrera? No importa, estoy feliz así. Empecé a trabajar en un gran despacho. El mejor de Estambul. De todo Turquía, de hecho. Excelente. Felicidades. Gracias, en verdad, Lale. ¿Y qué hay de tus relaciones? Supongo que sigues soltera. Lale, amor, disculpa por la tardanza. Soy Ersin. Mucho gusto. Igualmente. Onur. Creo que te conozco, Onur Sarihan, ¿cierto? Así es. Soy un abogado en el despacho que maneja tus negocios. Siempre he querido conocerte. Qué grata coincidencia. ¿En verdad? Así es. ¿De dónde conoces al señor Onur? Lale es mi prometida. Ah, ¿en verdad? Así es. Muchas felicidades. Estoy sorprendido. Gracias. Eh, Lale, siéntate, por favor, cariño. Bueno, será mejor que me vaya y los deje solos. Buen provecho. Eh, cariño, estaba pensando que... Ersin es mi... Tu exnovio, lo sé. Me lo dijiste la noche que nos conocimos. Conozco muchas cosas sobre ese hombre ahora. No puedo creerlo. Ay, no puedo controlar lo que digo cuando bebo. Qué tonta. No puedes. Eh, y me sorprendió cómo reaccionaste con él. ¿Qué dices? Ese imbécil estaba tratando de humillarte. No me iba a quedar sin hacer nada. Tienes razón, así es. Hiciste muchas cosas por él. No se las merecía. Desgraciado, eso es. Comenté, eh, sobre todo lo que pasó con él. ¿En verdad te lo dije? Eh, déjame pensar. Decías que tenías una oportunidad en una pequeña región cerca del Mar Negro. No recuerdo cuál. Y preferiste rechazarla para no dejarlo solo. Así es. No quería estar lejos de él. Hice muchos sacrificios por él. Pero me subestimó cada día. Su actitud era sentirse superior a mí. Cuatro años. No puedo creer que estuve esperando una propuesta por cuatro años. ¿Y qué fue lo que hizo? Engañarte. Conoció a otra chica después de dos meses y le propuso matrimonio. La chica era muy fea. Se fue con ella y a mí me subestimaba. Sí, siempre ha sido así, Lale. Si un hombre engaña a una mujer que es inferior a él, y no solo eso, sino que sea capaz de manipular. Bien, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por falta de autoestima. No se trata de la chica, sino del hombre que no se merece a esa chica, ¿entiendes? No puede soportarla. Por eso el hombre va y tiene una relación con una mujer que pueda satisfacer su ego. Eso es lo que pienso al respecto. Bien, estoy de acuerdo. Además, te diré otra cosa. No eres una chica a la que deberían engañar. Todo pasó por ese hombre que es un patán e indecente. Ahora vamos a disfrutar de esta hermosa vista. No te enfades y come, por favor. Tampoco hay que molestar a nuestro bebé. Está bien.